Creo que no soy bueno diciendo estas cosas. Sí, Carmi. Durante esta semana, comprendí que... Yo te extraño. Y te necesito. Y tal vez no necesites que todo el mundo te ame. Solo necesitas a una persona. Ya viene nuestra canción. Y si no reunimos el dinero, quizás sea nuestra última canción juntos. Bueno, ¿estás lista? Oh, Carmi. ¿Por qué cantarle así al arco iris? ¿Y qué es lo que hay más allá? Aunque lo veas, él es transparente. Y nada te va a ocultar. Así nos dicen. Y hay quien lo piensa. Es un error. Ya verás. Ya encontraremos el gran arco iris. Los que aman, quien sueña, ni yo. Bajo su encanto estarán. Sabemos que puede ser magia. Si a veces al dormir hay voces que escuchas. Yo las he oído llamar. Oye, esto es tuyo, compadre. Las guardé para ti. Toca. No toca. Toca. No toca. Toca. No toca. Ya sabes qué hacer. Yo las escucho y no sé ignorarlas. Es algo que está en mi interior. Ya encontraremos el gran arco iris. Los que aman, quien sueña, ni yo. La, 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 la. ¡Batería! ¡Aprende está la batería! ¡Batería! ¡Aún lo tienes, compadre! ¿Piggy? ¿Te quedarías? ¿Por mí? ¿Por ti, Carmen? Sí. Por supuesto. ¡No!